Anuncian la Feria de la Naranja Oshkutskab 2018, cuyo objetivo es potencializar el turismo así como las actividades que se realizan en la región. Así lo señaló en rueda de prensa el presidente municipal de Oshkutskab, Raúl Romero Chel. El objetivo de esta Feria de la Naranja es justamente promover la actividad que se realiza en la región. Como ustedes verán, estos hermosos productos que ustedes ven al frente, es el producto de la hermosa tierra, los Oshkab de la hermosa tierra del sur. Y es una forma de darle honor al trabajo de todos los campesinos que día a día tienen este hermoso manjar sobre nuestras mesas. El primer edil invitó a las familias yucatecas a ser parte de esta tradicional feria, que arrancará del 6 hasta el 16 de diciembre. Y queremos invitarlos a visitar el 6, el 16 de diciembre, en donde ustedes encontrarán una exposición agrícola, artesanal, comercial, pero sobre todo turística. Que es el siguiente punto que vamos a sacar para poder detonar la economía de Oshkab. Con imágenes de Daniel Martínez, informo para Eclipse Televisión, El Cabo Salgo. Eclipse Televisión Digital